Uruguay se descubre como el portal de Sudamérica para China. El país charrúa comenzó en Pekín una campaña de promoción para posicionarse en el gigante asiático como un destino estratégico de inversión en sectores como la agricultura, las energías renovables o la cultura. Así lo explica el ministro de Industria uruguayo Guillermo Monsechi. Uruguay lo que ofrece es un marco muy estable desde un punto de vista político y social y además ofrece una excelente infraestructura, infraestructura de telecomunicaciones por ejemplo, infraestructura logística, Uruguay es uno de los países más conectados en América. La delegación latinoamericana visitará otras ciudades como Tianjin o Shenzhen donde subrayarán la posibilidad de desarrollar sinergias en ámbitos como el tecnológico. El director ejecutivo de Uruguay 21, Antonio Carámbula, argumenta esta alternativa para ambos países. Empresas internacionales de todas partes del mundo que eligen Uruguay para instalar ahí o su headquarter o su centro corporativo de servicios o trading o innovación y desarrollo, luego van creciendo de manera secuencial con distintas plataformas y desde ahí reexportar servicios al resto de la región. China es desde 2013 el primer socio comercial de Uruguay, que a su vez fue el primer estado del Mercosur en sumarse a la iniciativa conocida como las nuevas rutas de la seda.